16 años preparados en la parrilla de salida, Manel Mañas, Xavier Moreno, Arnau Ventura, Adrián Prieto, Jorge Pérez, Luis Inestrosa, Alejandro Fuentes y Adrián Peña. ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, recta final para ellos, victoria de Adrián Peña, el corredor de Adrián Prieto y también Alejandro Fuentes en la tercera posición. ¡Vamos, vamos!